Sábado 27 de Enero, El Capri, Budweiser y Fox City presentan, Explosión Grupera 2 Cargada de recuerdos, romance y ritmo, celebrando 30 años de éxitos, el Grupo Rindis Si yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré Desde Monterrey, el Grupo Liberación Ese loco soy yo La industria que no contamina, industria del amor Soy un loco, enamorado de tus ojos Cumbia y romance con los fugitivos Y los muchachos del barrio le llamaban locas No te puedes perder, Explosión Grupera 2 Un evento para todas las edades El Sábado 27 de Enero, en El Capri, Calle 21 y Van Duren Boletos en Perrona Fasha Taquería Cajeme en Mesa Restaurantes Juliobertos Y botas el potrello Y botas el potrello